Fuerza, fuerza Un saludo especial para todos los residentes ucrenios en todo el mundo También para las lindas ucrenitas, saco perlitas Cholita chiqui saquenita, maipinina caipita y jina gachita No capa pinita, saco perlita, pata pollerita Cholita chiqui saquenita, maipinina caipita y jina gachita No capa pinita, saco perlita, pata pollerita Cerenita, que lindo cuerpito, que lindas piernas Esa tu mirada cerita, no se que tiene, me vuelve loquito Mucha coquitima, calla coquitima, cura chiqui la piz Esa tu mirada cerita, no se que tiene, me vuelve loquito Mucha coquitima, calla coquitima, cura chiqui la piz Como quisiera ser mono, para andar de zama en zama Y caerle viento a tu cama, mamacita Cholita chiqui saquenita, maipinina caipita y jina gachita No capa pinita, saco perlita, pata pollerita Cholita chiqui saquenita, maipinina caipita y jina gachita No capa pinita, saco perlita, pata pollerita A cosar, a cosar, hasta soper los taquitos, despremitas Vámonos, sin llorar, sin llorar no más Cholita chiqui saquenita, maipinina caipita y jina gachita Cholita chiqui saquenita, maipinina caipita y jina gachita